Vamos con la cuarta, vamos a la siguiente La búsqueda del cristal Urasts a flotaprotos en la órbita de Braxis Hemos asegurado en la misión anterior el templo, ahora nos faltan los cristales Tiene un buen punto Silencio, Judicator, continúa, Cerrigan Al parecer muchos de los cerebrados renegados dirigidos por Dagoth se han fusionado en una nueva supermente Por suerte la criatura aún se está gestando, así que no puede controlar al enjambre Pero Dagoth y los otros siguen dominando la mayoría de las proles Los dos cerebrados a los que habéis matado, aquí eran parte de las fuerzas de Dagoth Mirad, no necesito deciros lo que podría pasar si esa cosa alcanza la madurez Os aseguro que si llega a despertar se apoderará de mí por completo Como ya lo hizo antes No quiero que eso ocurra, y seguro que vosotros tampoco Incluso si lo que dices es cierto Nuestra prioridad es salvar este mundo No atacar a la nueva supermente Debemos encontrar los cristales Uran y Ghalis antes de que nos destruyan Entonces os ayudaré a buscarlos Si derrotáis a los cerques renegados que hay aquí Debilitaréis las fuerzas de Dagoth y a sus secuaces Hijos míos, debéis dejar de lado vuestros temores y disputas en aras de lo que debe hacerse Kerrygan os ayudará con vuestro cometido Aunque haya sido nuestra enemiga, ahora compartimos un mismo propósito Permitid que pruebe su valía, y puede que descubráis una valiosa alíada en ella Ahora, concentraos en la tarea que tenemos entre manos Buscad el cristal Ura en el planeta Braxis Y que nada os impida recuperarlo Haremos lo que pides, matriarca Pero no esperes que perdonemos los crímenes de Kerrygan contra nuestra raza Ejecutor, prepara nuestras fuerzas Pondremos rumbo al planeta Braxis antes de la próxima luna Ok, los objetivos de la cuarta misión son Llevar a Kerrygan hasta el cristal Ura y que sobreviva O sea, vamos a hacer caso a Kerrygan Ah, digo, voy a controlar fuerzas Terran, yo por mi bien, pero Oh, Revers Vamos con un huevo de Revers ¿Puedo contrar? Sí, sí, puedo Ok Ok, vamos a limpiar toda la base Terran Y ahora supongo que me enviarán sondas, digo yo Empezar con Revers está bastante horror Voy aquí con carga Y aquí me dan las sondas No las fuerzas están siempre atacadas Cuatro, saciedadot ¿Por qué tu pueblo dejó un cristal sagrado como ese en manos de los Terran? No lo hicimos. Hace mucho tiempo. Este mundo fue una colonia protrus llamada Iado. Cuando la lucha entre nuestras tribus se intensificó, abandonándose el planeta y el cristalura, los Terran llegaron aquí no hace mucho. No me quedan escarabes. No me quedan escarabes y no quería gastar los recursos que necesito para sacar ahora la producción. Kerrigan, invisibilidad, atrapar y tormentas. ¿Tormentas? ¿Tormentas yólico? ¿Tiene a Syston Kerrigan o qué? ¿Kerrigan con Syston? Ni que fuera a Protoss. Cojón. Sí, lo es el Autryphone. ¿Tiene Syston? Y empiezo con tres Rieberes. O sea, eso está rotísimo. Así que cada Rieber vale como un puto ejército. O sea, sí. Si es de costa eficiente y tal. Tengo demasiado super inicial y voy a tener que hacer un montón de pilones. Podría investigar con Kerrigan, pero a ver, Kerrigan, tres muertes, no salen los Rieberes. Cuatro, diez y ocho. Eso es la fuerza de un Rieber. Mejor, no me gusta usar navas. Se tarda demasiado y luego encima están demasiado rotas. En plan, ganas, y si, si, juntas cinco o seis cargas. Es un parque aburrido. No hay suficientes minerales. Prefiero ganar con armes terrestres. Sí, puedo migrar un poco más, además. Me sirve para luego estar rotos. Con el cap del principio de tener tantas tropas, o hago full pylons, o ando jodido. No sé de sacar estas sondas, me sirve para tres. Vale, ahora ya voy a poder... De hecho ya podía tener tres de sobra para empezar a sacar sondas. Bueno, va a ser... Puta alergia. Va a ser un inicio lento. Porque no podía sacar sondas. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No puedo macrear como a mí me gusta. He gastado mucho en Scalabs también. No tenía que haber... Remaxeado los Scalabs. Vamos a ir con los dragons y con... Y con carrigan, a investigar un poco. Y los rivers hasta que no tenga Scalabs. Que gustan algo de pasta. Vamos a bajar por aquí. La tormenta sí única es con... Con la... Oh, está a tomar por... ¿Qué pasa ahora? Muy bien. Estoy en camino. O sea, la carrigan que puede tirar tormentas sínicas. Me ha muerto un dragón, creo. Sí, justo ahí. Estoy en camino. Puede tirar putas... Cystorms. Ni que fuera un templario, pelotos. Estoy en camino. Me da para otro. No reciben daños. What the fuck? No sabía yo que en esta clave 1 la Cystorm no dañaba edificios. Me acabo de entrar. Esto es para ir con Scalabs. Ah, por ejemplo. Esto es para ir full Scalabs. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No se han dado los River por algo. No se han dado los River por algo. Son demasiadas ratas. ¿Qué pasa, rico? Además es que son demasiado caros. Pero es costo suficiente, o sea. Con lo que mata, me sale rentable. Me sale bastante rentable. Tus fuerzas están siendo atacadas. No puedo perder ningún River. La base está siendo atacada. ¿Qué pasa ahora? ¿Kerrigan ha muerto? ¿What? ¿Dónde estaba Kerrigan? ¡Su puta madre! Por eso nunca ataco con... Con los líderes del ejército. Con... Con Peña que el objetivo será que sobreviva. Porque después de su momento se va a tomar por culo. Se va a por su cuenta. Empieza a darse dosis y al final se muere. Si me aseguro de romper las torres... Puedo utilizarla. Pero yo qué sé. Da cosita. Vamos a ver si no comento el mismo error esta vez. Con los rivers tengo... 12-19 kills. Vale, vamos a ir misibles. Igual me puedo expandir ahí ahora. ¿Hay un tanque o algo? Hay un tanque. Tengo que destruirlo con... Con Kerrigan apreciando que está... En invisible. La mierda de los dragons. La mierda de los dragons. Qué bueno que Kerrigan... No tiene... Qué bueno que no tienen decepción en esta base... Y Kerrigan está dando buena cuenta de todo el mundo. Ahora sí que está bien usarla pero... Con la invisibilidad. Vale, se lo hubo un muerto. Me queda suficiente energía todavía. No. Voy a apretar el triper. No tengo ninguna puta defensa. Qué bueno. Voy a volver con Kerrigan. Me van a matar a todos los... Joder, está bien. Vamos a quitar el cloak. Hemos perdido a los dragons. He avanzado bastante por aquí. Pero todavía no he tomado esa base. Tampoco es que se han flotado demasiado. Pero bueno, va siendo hora. 15 kills. 19 kills. 18 kills. 13 kills. Tengo a los river. Sobre todo a uno de ellos. Bastante tocado. ¿Qué pasa ahora? Espera de que Kerrigan regenere algo de energía. Va a tener todos los Skullops. Y a minar algo más de gas. De hecho, lo que voy a poner es una forja. Voy a empezar a sacar el 1-1 y voy a poner un cañón. Con un par de cañones debería defender a... Algunos ataques leves, como el de antes. En la pilla de en brava no tenía nada. No debería sacar más ondas en este... Bueno, sí, para saturarlo cuando conquiste esto. No debería estar con el 10% de los sku. No debería estar con la esquina. Yo no debería hacer nada. ¡No debería ser un cañones! Vamos a ir bajando. No debería hacer nada. No debería hacer nada. Vamos a ir bajando. Debes construir pilones adicionales. Debes construir estas estrellas y estos agentes minerales. Debería estar controlado el combate de abajo. Se ha gastado en Scalops en una puta gaseña. Pero esta que hace que rima nadie. Mátala. Acabé de retirar la habilidad del command center para revelar gente inmersible. Me ha quitado el problema. Nada más que tenia silencio ahí. Le llega el 1-1. Y ya podría expandirlo por aquí. Ya están un huevo en la niña de Scalops. La base está siempre tratada. Puede afrontar con los siloques que entran la respuesta. Oh, ¿qué ha llegado? ¿Que no se me muere o no? ¿Qué ha llegado? Mira, han tirado Reveal. Estoy gastando un montón de energía de carry a render o hacer una más. ¿Qué ha llegado? No tengo antiaéreo No tengo antiaéreo ni forma de sacarlo Necesito matar los componentes O que suba Necesito que suba ese cañón Necesito que suba ese cañón Hasta entonces no puedo hacer nada Vale En este momento no ha servido Necesito 400 luminaires para expandirme Agojo Esta misión tiene pinta de que va a ser larga No, 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 no Vale, full Scarab No, mierda, me lo he gastado todo en Scarab Cuando estaba ahorrando para expandirme Fuck Estaba puto ahorrando para expandirme Vale, ya que si tengo otra vez No hay suficientes minerales Se ve que hay que limpiar rápido esta base Para tomarla Y seguir porque los recursos de la base principal Se van a gastar muy rápido Todavía le queda Todavía le queda Vale, esto por aquí Esto control 2 por aquí Así que esto cambia contra 3 6 No hay suficientes minerales No hay suficientes minerales La buena es que voy full a Scarab Así que Vamos a ir investigando un poco Siempre priorizan atacar a carga Normal porque Si me la matan pierdo No hay suficientes minerales Vale 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 No hay suficientes minerales, no hay suficientes minerales, no hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales, no hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales, no hay suficientes minerales. Vale, necesito los rivers. No, hay un tanque. Hay tanque y bunker en el high ground. Vamos a ir con este entonces. Vale, uno menos. Vale, limpiamos por aquí. Vale, entonces todo lo que rodea esto está limpio ahora. Tengo que ver cómo lidio con el puto tanque. Bueno, supongo que dándole cirotes para... Para que me expliquen. Y pasando... Y matándolo. Cometiéndole tormentas desde el abajo. O yendo desde este borde. Vamos a probar más tanques. Vale, desde aquí no hay tanques. Desde aquí no hay tanques. Desde aquí no hay tanques. 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 ¿Qué? No tengo ninguna defensa por ese lado. No sabía que había una puta rampa. No sabía que había una puta rampa. Te lo he enviado a la carga. Con nada, con todo. No hay tanques, hermanos. Col сид straciendo la vaga. Con nada, con todo. ¡No me digas mejor acuérdate! ¡Estoy en casa! ¡Estoy en casa! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! Se habría que mirar una puta rampa ahí, necesito... Mira, perdí su tanque Los siloques se han cumplido Los siloques se han cumplido Necesito... Resguardar a mis... A mis rivers Es la clave de mi ataque Vale, no sabía que había una puta rampa ahí Nunca la investigué Un saludo Un saludo Vale, vamos limpiando hasta bien Lo único que yo no tengo Nada de puta, en serio, porque nunca hice Se ven el X-Core. Vamos a poner un par de cañón por aquí. O tres. Que al menos se entretengan con algo mientras está haciendo. No, no. No, no. Madre, no. Madre, no combate. Madre, no combate. Madre, no combate. De hecho, llevo flotando un rato y no estoy haciendo más gates. Madre, no combate. Voy a ir a puro solotis sin pensar. No me apetece mucho pensar ahora mismo. No, no. No tengo nada de anti-aereo. Ay, voy. De hecho, voy a sacar Dragoons ahora. ¡Ojo al tanque! A la mierda el tanque Contra dos bunkers no sé si esto es buena idea No, no lo es Ahí están los Reapers Mi vida para ayuda P*** Una parte de un tanque Ah, aquí está el tanque ¡Oh! Joder, he perdido un river Me han pillado medio también Me han pillado a puto medio también Está cargando. una luz a la tarea ¡Revuelto! Esperando destrucciones fue necesario ¡Revuelto! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Vamos! ¡Mejor acompleta ya! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Vamos a perder a los Revers! ¡Esa me ha quedado uno! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡No, no, no! ¡He matado a mis propios Revers! 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 ¡Vale, no está mal! ¡Fuerza de ser otro! ¡Esperando destrucciones! ¡Mejor acompleta! ¡Esto temblar que dispara el 2-2-3-3-3! ¿Pero qué pones en mapa negro? ¡Así no se ve! ¡No está negro! ¡Es la niebla de guerra! ¡No se ve! ¡Se va! ¡A esta vez que da no está me dejo! un tanque ahí arriba llega a tanto llega hasta ahí esto puro cero solo me he quedado en river lo bueno es que ya voy teniendo muchísimos dragones y estoy bajando por aquí lo que me está jodiendo es el tanque ese que está en el high ground que no puedo llegar casi hasta ahí falta yo creo otro exceso voy a ir a full a por el tanque a ver si lo puedo cazar voy a ir a full a por el tanque quien me está jodiendo es de hace bastante y ahora me quedo yo el high ground es de aquí limpio voy a mirar refuerzos y aquí un acceso ya estoy terminando de mirar lo de la principal y lo de la segunda también voy a pillar a escala y aquí con el high ground pillado ese bunker no puede disparar no 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 vamos que estamos reventando ya vamos a seguir enviando todos los refuerzos sin crear demasiado mecentral nice aunque solo quede un river mientras tenga bien mientras tenga bien de scholars esto es una p*****ちampa de maldad tus fuerzas están sintetadas Vale, ahí está el cristal Uroth, ahí lo tenemos, no sé si tengo que llevar a Kerrigan a por el cristal o que tengo que hacer exactamente o limpiar la zona, pero ahí ya tengo el cristal a tiro, ya tenemos asegurado que estamos terminando de limpiar la zona. No, 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 no. No sé exactamente qué tengo que hacer con el cristal, lo tengo que llevar a Kerrigan, seguro. A ver si se me va a morir, la voy a llevar en cloak, por si acaso. La voy a llevar en cloak, por si acaso. Siguen dropeándonos, a ver, tienen base por ahí produciendo. Bueno, no estoy todo lo que hay alrededor. No está Kerrigan, vale, está por aquí. Vamos a llevar a Kerrigan al cristal, no sé si con eso acabará la misión. Pero, se va a intentar. Está en camino Kerrigan. Ya ha llegado el cristal. Supongo que hay que traer a Kerrigan aquí, que de hecho creo que estaba en los objetos de la misión. Llevará Kerrigan al cristal, urlach. Pues estoy... Que ni siquiera me acordaba. Ni siquiera me acordaba de esto. El cristal está aquí, Chico. Ya lo tenemos. ¿Una sonda? Creía que la sonda no podían recogerla. Ah, parece que Kerrigan... Está cumpliendo, ¿no? Ah, vale, pero la sonda no la tengo que enviar yo. La misión ha sido completada sin hacer eso. Vamos a ver por qué. No sé lo que hice, la primera vez sí que me he sentido lento. Ya me habéis sentido un poquito cansado y se nota que en esta misión he ido un poco bastante más lento. Vamos a ver la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina